El Rincón de Isolda, un segmento hecho para ti Ha llegado el momento de disfrutar del Rincón Variedad, entrevistas, El Rincón de Isolda, Rincón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición en vivo de El Rincón de Isolda donde nos acompaña esta tarde la abogada de inmigración, Ángela Fernández de la Coalición de los Derechos del Inmigrante en el Alto Manhattan para hablar sobre esta crisis humanitaria que ha desatado la separación de niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. Bienvenida al Rincón Muchas gracias, Isolda Un gusto siempre tener que por estos, a ver si me acerco un poco más a ti Ángela, hay mucha confusión, hay una especie de limbo Lo primero es, el presidente bajo presión se retractó y firmó una orden ejecutiva diciendo que se interrumpía y se paraba de cuajo la separación de padres y niños al entrar en la frontera. ¿Se está implementando esta orden ejecutiva? Bueno, esperemos que está, pero no se necesita la orden ejecutiva En realidad lo que estaba haciendo es separar a los niños de esa manera no era una manera legal, no lo estaba haciendo de manera, dentro del ámbito legal Así que sin la orden ejecutiva en la frontera los niños no deben de ser separados de los padres Ahora bien, hay mucha interrogante sobre si estos niños van a poder volver a ser reunificados con sus padres o no, porque como existe una forma de como ellos puedan de verdad identificar a quienes pertenecen esos niños que han sido enviados, más de 2.000 a diferentes estados de la nación Lo triste de esto es que lo que pasó con los padres es que le quitaron a sus niños y ni le dieron un pedazo de papel Nosotros cuando, uno mismo cuando uno va a la cárcel y le quitan el monedero y el teléfono celular se le da un recibo diciendo que aquí están estas cosas No se le hizo de ninguna manera cuando le quitaron a los niños y muchas veces le quitaron a los niños diciendo que lo iban a bañar y después nunca lo devolvieron Wow Así que no, y estos niños ahora entran en un sistema completamente diferente del sistema donde entran los padres y el sistema donde entran los niños, ellos son repartidos por diferentes estados de los Estados Unidos y ya caen bajo una dirección estatal Para un padre, tratar de conseguir a sus hijos le va a requerir un equipo de personas de tratar de buscarlo Por eso esto es una situación sumamente horrenda no tanto para esos familiares, pero también para nosotros como país Y también cruel, y creo que ahora bien Estos niños entonces, acuerda a lo que tú estás explicando ¿Es muy difícil que vuelvan a ser reunificados con sus padres? Mira, si el niño tiene 2 o 3 años, ¿cómo van a saber el nombre de su padre? Ahora, este padre o madre, primero ahora mismo están detenidos No tienen acceso a un teléfono donde solamente pueden quizá llamar a un abogado si tienen abogado Número dos, si son deportados de su país de origen Ahora tienen que tratar de ubicar la agencia, la agencia de foster care Si están con un familiar, cómo accesan a esa persona donde están los niños hospedados Es una situación sumamente complicada ¿Cómo calificarías tú entonces esta acción? Que muchas personas se preguntan si la administración de Donald Trump ejecutó este plan sin ningún tipo de estrategia ni de organización Mira, nosotros ya hemos visto cómo se comporta esta Casa Blanca Y la realidad es que esto es muy parecido a lo que han hecho antes cuando implementan un tipo de política Ya vimos lo que hicieron cuando trataron de prevenir la entrada de personas musulmán Que prohibieron la entrada de personas musulmán que tienen tarjeta verde, que tienen el derecho de vivir Estaban regresando desde vacaciones de su país de origen Eso es un caos No, esto desgraciadamente es otro ejemplo de cómo este liderazgo en la Casa Blanca No piensa en las consecuencias, no planean y solamente hacen decisiones basado en ideología Que realmente es una minoría pequeña de este país que lo apoya Ahora bien, el presidente acaba de decir hoy en día De que él no quiere eso de que las personas detenidas en la frontera Sean presentados ante un juez en una corte de inmigración Que eso es pérdida de tiempo y que lo que hay que hacer es devolverlos inmediatamente Tan pronto pisan territorio estadounidense ¿Es esto legal? ¿Podría el presidente tener la potestad de hacer algo así legalmente hablando? No, él no puede quitarle el derecho a una persona cuando tiene el derecho de ver un juez Si tiene su caso, si no, eso es una dictadura Eso significa que hoy en día si alguien, si uno tiene el cargo de algo criminal Y el presidente dice, no, no me importa, si te han dado el cargo de criminal ya te ponemos en la cárcel No significa ponerte enfrente de un juez, es muy parecido Nosotros sabemos que ya, si una persona es, al entrar a los Estados Unidos Antes de entrar, la persona, el oficial decide, no, no tiene permiso de entrar Lo pueden soltar Pero una vez que ya entran en los Estados Unidos Tienen que ya entrar en un proceso Y legalmente, especialmente si una persona entra y dice que estoy buscando asilo Tenemos por ley de los Estados Unidos y por ley internacional Tenemos la obligación de hacer lo que se llama una entrevista para ver si realmente tienen lo que se llama un miedo creíble Que si al regresar pueden ser matados en su país y después tienen que ir enfrente de un juez Bueno, básicamente ellos han dicho que eso no va a ser, no van a calificar personas que digan que necesitan asilo político Porque están huyendo de la persecución de pandillas o porque son víctimas de violencia doméstica Entonces, realmente, ¿tú crees que hemos llegado a un punto de no retorno en este país en cuanto a la inmigración se refiere? Porque realmente hay una base muy fuerte de Donald Trump que apoya y aplaude todo este tipo de políticas El punto de no retornar en inmigración ya ocurrió en el 1996 Nosotros, aquí este país, ha deportado ya millones de personas Y eso es gracias a unas leyes que pasaron bajo Que son leyes que se pasaron con republicanos y demócratas juntos Y uno le echó la culpa a un partido o a otro Juntos trabajaron en crear leyes que está creando la crisis que tenemos hoy día Se han deportado millones de personas en los últimos 25 años Muchos de ellos con tarjeta verde, muchos de ellos residentes legal Y eso es gracias a los cambios de la ley del 96 Yo quiero preguntarte y recordar a los amigos del Rincón de Isola Que estamos aquí en directo con la abogada de inmigración, Ángela Fernández Que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud Pues este es el momento que nuestro querido Jairo está con el otro teléfono en mano Para pues vigilar el tipo de preguntas que están ustedes haciendo y contestarlas Ahora bien, dígame una cosa Mucha gente está diciendo que esto no es parte más que el fake news La noticia falsa Que Obama hizo lo mismo cuando los niños entraban en la frontera Pero la gran diferencia es que estos niños que eran enviados a centros de detención Entraban solos, no eran arrebatados de los vasos de sus padres Una diferencia, una persona, uno joven que llega y entra en el país solo Es lo que se llama un joven viajando sin asistencia Y esos jóvenes entran o van a un foster care o van a un familiar O una familia que ya vive aquí en Estados Unidos o va a un centro de detención Y eso es algo que pasó también bajo Bush Y fue algo creado por las leyes de Clinton Pero la gran diferencia Pero no se separaron Exacto O sea, si una familia entraba, no se les separaba Pero sí lo que ocurrió es que al no separarlo Empezaron a crear centros de detención de familia Que nosotros también estábamos en contra de eso Claro, claro, claro Porque históricamente aquí en este país cuando uno entraba y llegaba Después ellos podían vivir en los Estados Unidos Mientras que hacían su proceso en la corte Porque el 95% de las personas en inmigración que tienen que ir a la corte Van y ellos cumplen y van a la corte Esta idea de poner personas en detención cuando entran O si no, lo cogen de los autobuses o de los trenes Como se están haciendo ahora O de la calle como se está haciendo ahora Esto es algo de los últimos 10, 15 años Y no tiene sentido poner personas en centro de detención Porque cuesta muchísimo dinero Pero es muy importante que la gente entienda que aunque es una política Que ha tratado de frenar la inmigración en este país Que no lo frena Entendemos que todo país tiene derecho de cuidar sus fronteras Y que las personas entren legalmente Nunca antes se había visto, es algo sin precedente Que se los arrebaten a los de los brazos a los padres Incluyendo bebés recién nacidos Sí, no, no, eso nunca se ha visto antes Del separar los niños de los padres así de esa manera en la frontera Y sí, cada país ¿Dirías tú que es una política cruel? Es una política que viola los derechos humanos Simplemente Y lo que viola los derechos humanos Es algo que se considera cruel Ahora, una cosa sí Que mientras que cada país tiene que mantener control Sobre sus fronteras Lo importante es cómo uno lo trata Si lo trata de manera humano o no Históricamente en este país Esto de meter personas en detención Automáticamente cuando llegan a este país O lo cogen desde la calle y lo meten en detención Eso es algo relativamente nuevo en la historia de inmigración de Estados Unidos Esto es algo que se ha hecho en los últimos 10 a 15 años Algo que no te pregunté que tú quisieras agregar en torno a este tema Que obviamente ha desatado una gran crisis humanitaria Al punto de que hay un gran furor Mira, no La gran crisis humanitaria ya llevamos bregando con esto los últimos 15 años Hay muchos niños ciudadanos americanos Que son cientos, cientos de miles Niños ciudadanos americanos que un padre ha sido deportado Y ya sabemos que hay millones de ciudadanos Niños ciudadanos americanos que tienen un padre que puede ser indocumentado Antes del 96 esos padres tenían un camino hacia la regularización Después del 96 se creó barreras Y por eso tenemos la crisis de hoy día Sin embargo, reitero, vuelvo a insisto Lo que está haciendo la administración actual en la Casa Blanca Es algo sin precedentes Separarlos cuando llegan acompañados de sus papás Sí, esa parte sí Pero no la parte de deportar a personas de manera masiva Que se ha hecho en los últimos 10 y 15 años Tengo que retirar eso Que sí, que eso es una parte de nuestra De lo que ha estado pasando en este país ya por mucho tiempo Y yo lo que quiero hacer es tomar esta ventaja ahora Que todo el mundo está mirando Inmigración hoy día Ahora con tanto interés De decir y aplicar Tenemos que cambiar las leyes anteriores Para asegurar que nosotros llegamos a un momento como antes Quedamos mucho más humano Cuando tenía que ver con inmigrantes Mi madre hoy día sería todavía indocumentada Pero ya tenía manera de regularizarse en los años 60 Tenemos que llegar a eso Definitivamente Ángela, muchas gracias por haber venido aquí al Rincón de Isolda Arrojar un poco de luz sobre este tema tan complicado Y esta crisis que ha desatado pues la separación de estos pequeños menores de edad De sus padres Y ojalá que Dios meta su mano y puedan ser reencontrados con sus familias Esperamos que sí Estamos trabajando en eso Porque lo que tú dices es que va a ser un proceso muy difícil Complicado y en algunos casos hasta imposible Bueno, esto ha sido un encuentro más de El Rincón de Isolda Hablando sobre la crisis humanitaria Desatada por la separación de los niños de sus padres Al entrar a Estados Unidos vía la frontera entre Estados Unidos y México Será hasta el próximo encuentro Si te lo perdiste en vivo Recuerda que puedes verlo en mi canal de YouTube Conectándote con El Rincón de Isolda Hasta la próxima Gracias